Hola que tal como estan todos el dia de hoy bienvenidos al canal mi dulce hogar y en este sencillo video les voy a enseñar hoy las compras que he hecho para la decoracion del hogar en algunas tiendas que a muchos les gusta y se llaman Primar y la tienda Maison Dumont o Maison Dumont no se es una tienda de Francia y es una tienda en la que hay unas cosas preciosisimas el precio no es muy barato pero las cosas valen la pena asi que son cosas unicas y muy hermosas y espero que les guste el video y les digo los precios en algunos que me recuerde en otros no pero para que sepan mas o menos y si les gusta puedan adquirirlo ok esta tienda Maison Dumont la pueden encontrar en Puerto Venecia en Zaragoza pero en otros lugares se que tambien la hay esta tienda que esta aqui asi se llama Maison Dumont o Maison Dumont y en primer lugar les voy a enseñar eso que esta aqui espero no les haga reflejo es un espejo que se que ahorita se esta usando mucho poner aqui decoracion, jarrones o cosas asi pero no se si yo lo voy a colgar o le voy a poner algo para arreglarlo pero bueno persigue tus sueños me gusto mucho y el precio es de 8 euros asi que estaba muy bien lo siguiente que les voy a enseñar es algo que he comprado para la cocina y es esto que esta aqui es para poner los tés y como en la cocina quiero poner unas baldas para organizar mejor las cosas entonces creo que aqui estará mejor organizado y no meterlo en las bolsitas que solemos tener y luego tenemos un montón y no sabemos donde ponerlas asi que para organizar los tés y me gusto mucho tambien compre esta vela que esta aqui para ponerla o en el salón o en la habitacion no se como todavia no he terminado muy bien de organizar la casa pero tengo algunas compras de hace mucho tiempo entonces se me han ido acumulando y quiero sacar todas las cosas en videos asi que esta velita la compre ya hace mucho tambien en esa misma tienda y el precio es de 9 euros y huele riquisimo a frutas ok tambien compre esto que esta aqui estos pajaritos compre dos son iguales y el precio era de 6 euros y no se creo que los voy a poner juntos o uno detras del otro pero me encanto la forma y estaba muy bien de precio tambien compre este letrero home casa para ponerlo o en la entrada o en el salón y el precio es de 4 euros ahora sigo con algo que he visto que muchas chicas youtubers lo tienen y me encanta y es esta piña que esta aqui se que se esta usando mucho en la decoracion y me encanto el diseño tambien las he visto en confortama que ahora han salido muchisimas las vi hace poco que fui a confortama mas grandes en color brillo en plateado pero estaban preciosisimas asi que no se si caer alguna por ahi en mi casa pero bueno ya mirare pero me encanto este diseño las piñas en esta tienda hay piñas hay manzanas y compre mas frutas para decorar no se si la pondre en la cocina o en el salón tambien compre esto que esta aqui es para ambientar un perfume mas que nada no lo compre para ambientar sino que lo compre por el frasco miren que bonito me encantan las mariposas y ya tengo otro jarroncito mas pequeñito de esta forma y asi que me encanto y ahi que va no se si en el salón en la habitacion no se su precio fue de 15 euros y esta muy bonito tambien compre esta manzana que esta aqui y yo creo que entre esto la piña y esta otra fruta que tambien la compre en esta tienda Maison 1 esta que esta aqui las voy a poner en la mesa de centro del salón creo que ahi es donde va a ir su sitio no se si voy a poner las 3 de esta forma esta costo 12 euros y esta costo 10 euros bueno de esta tienda ya acaben las compras ahora vamos a pasar por la otra tienda que es esta de aqui Primark que ya la conocen mucho Primark donde hay una parte de seccion de decoracion del hogar y todo eso entonces en esta tienda para el baño que compre tambien unos cuadros que ya les enseñare tengo esto para el baño que me gusto mucho estas detras compre tambien esta piña perdon esto costo 4 euros tambien 4 euros esta piña que es con luces no se si son leds creo que si esta costo 12 euros y esta no se si ponerla junto con el espejo de la otra tienda porque creo que que va con el juego mismo de este color no se oro rosa no se como le llaman entonces creo que cerca de eso va a ir muy a juego tambien compre estas dos velas del mismo diseño creo que el color va muy bien y esto es lo que digo que a lo mejor pondre con el espejo una forma asi no se algo asi quiero ponerle y si pongo la piña parada pues la pondre de este lado y asi poder encenderlo tambien compre esto que esta aqui que es para la entrada que estoy buscando un jarron que sea de este color tambien y asi iria junto con esto y uno mas pequeño que tambien creo que lo voy a comprar esto costo 4 euros y las velitas costaron 3 euros cada una estas velitas costaron 3 cada una y tambien compre para el baño para el baño huele tambien como tropical y esta costo 3 euros y bueno hasta aqui el video espero que les haya gustado espero que les den me gusta que se suscriban al canal van a ver muchos videos como estos hay muchas mas compras de muchas mas tiendas tengo compras de sarahome tengo otra tienda que compre solo una cosa pero esta muy bonita y tambien esta en porto venecia y no se que creo que en valencia y en madrid tambien la hay y es una tienda que se llama Aloha Dugato Preto y venden cosas de cristal muy bonitos de ahi tambien tengo algo y tambien tengo compras por internet de decoracion que tambien les ir enseñando asi que si quieren ver mas videos como este suscribanse al canal denle me gusta no se pierdan el siguiente video que va a ser tambien de compras para la decoracion asi que hagan parte de este canal que esta creciendo poco a poco y se que va a crecer muchisimo y en los siguientes videos tambien voy a tener sorpresas premios y demas para todos los que esten suscritos a este canal voy a tener sorteos y va a ser con envios a todas partes asi que no importa de donde sea suscríbete al canal no te pierdan los videos y dale me gusta adios